Esta animación representa el comportamiento de una cerradura de tipo yale con pernos y contrapernos. Si aplicamos tensión sobre el rotor, el contraperno impide que gire. Podemos ir empujando el perno hasta la línea de corte, entonces decimos que está colocado y permite el giro del rotor. Los contrapernos spool permiten un giro de unos grados aún sin estar colocados. Es lo que llamamos falso colocado. Al ir empujando el perno, llegamos a un punto en el que notamos una contratensión en el rotor. Entonces hay que aflojar la tensión que hacemos para permitir que el rotor vaya retrocediendo hasta que el perno pueda seguir bajando y se llegue a colocar. Entonces es cuando el rotor puede hacer el giro definitivo.